Seguimos con más noticias. El próximo 20 de diciembre ha sido decretado como duelo nacional por la invasión de Estados Unidos a Panamá. Elizabeth Pérez nos presenta algunas historias de esa madrugada en el reportaje de duelo 33 años de la invasión Estados Unidos a Panamá. Horrible. Yo no le desearía eso a vivir a nadie. Son cosas que de repente uno no desea pasar ni desea vivir, pero pasaron. No, no hay palabra. No hay palabra porque no hay palabra que no haga cambiar eso que pasamos ese día. Así definen Meru Singh y Adriana Smith lo ocurrido la madrugada del 20 de diciembre en 1989, cuando algunos decoraban sus casas para recibir la Navidad y compartían en familia, el ejército de los Estados Unidos ingresaba violentamente al chorrillo. Mi esposo, como él trabaja en Langedo, él cuando llegó a casa me dice, yo me sorprendí porque digo, ¿qué haces aquí tan temprano? Y me dice, no, esto, yo pedí permiso porque como tú estás recién dado luz a mi hijo muy pequeño y nos dieron aviso de invasión. De repente sentimos explosiones, detonaciones y quedamos como que esto qué es, qué está pasando. Y lo que hicimos fue en medio de la oscuridad agarré a mi hijo, él me agarró, tratamos de salir, nos ocultamos un poco, pero después sonó uno más fuerte que sentimos como que la casa se nos iba a venir encima. El escenario al salir de su casa fue traumático para la joven madre con su hijo en brazos. Junto a sus vecinos, aún recuerdan lo que encontraron en su camino al buscar refugio en medio de disparos y caserones en llamas. Neru Singh tenía 13 años en 1989. Sus memorias sobre cómo su madre y vecino salieron del noveno piso de un multifamiliar están muy presentes. Con el apoyo de un vecino, ex miembro de las disueltas fuerzas de defensa, lograron salir de la zona de conflicto. Recuerdo que se oía el zumbido del avión, como que venía cayendo así que... Y cuando cayó, cayó un bombazo. Y todo, así la mayor parte de los vidrios, de la 15 piso y las puertas se abrieron y se cayeron los vidrios. La vecina, que era una señora que se llamaba Selma, nosotros estábamos en la casa de ella, ella y mi mamá, porque ella no tenía esposo y mi mamá tampoco sacábamos nosotros. Y los hijos de ella y los hijos de mi mamá, nos metieron de abajo un colchón y nos tiraron el colchón encima. Y bueno, cuando llegamos allá arriba de la esquina, nos tomamos con un soldado puertorriqueño, porque nos habló en español y todo, y nos dijo que esperáramos un rato que se iba a comunicar el comando para que nos dejaran cruzar. O sea, al rato no contestaban, y él dijo, bueno, mire, yo voy a contar hasta tres. ¿Cuándo yo cuento hasta tres? Usted corra y no lo voy a encontrar. La Comisión por los Derechos Humanos contabilizó 556 muertos. Sin embargo, la Asociación de Familiares Caídos, 20 de diciembre de 1989, reconoce más de 4.000 fallecidos para esta fecha. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal tiene un registro de 255 personas que perdieron la vida y 93 desaparecidos. A la fecha aún se desconoce cuál es la cifra exacta de personas que perdieron la vida durante la operación Causa Justa. A varios que perdieron familiares, sí, bastantes personas perdieron familiares, y para ello es un luto, y hay personas que no celebran la vida aquí en El Chorrillo porque perdieron familiares a esa fecha. Yo sí en sí no perdí ni un familiar, mi tía sí perdió el esposo, yo no lo conocía, pero sí en realidad, para varias personas sí es luto. Justamente, nos tenían que dar una cantidad equis de dinero, y en el gobierno de Andrade no nos lo dieron, después el gobierno de Pere Valladares nos dio 3.500 dólares en pedazos, que mucha gente, me acuerdo que vi en los periódicos, y gente reclamando que por qué no tenían que dar algo. O sea, ellos dicen eso porque ellos nunca vivieron esto, ellos nunca perdieron familiares, ellos nunca perdieron seres queridos. En Estados Unidos, los rumores de invasión iban acompañados de movimientos militares. Juan Macay, productor panameño para Univisión Miami en 1989, ya recibía preguntas sobre lo que ocurría en su país. Esa tarde me tocó producir en el estudio de Univisión, y un camarógrafo de Univisión me dice, Juan, ¿qué está pasando en Panamá? Le digo, ¿por qué? Dice, bueno, mi hermano es Fuerzas Especiales en la área de inteligencia, y a él no lo mueven a menos que haya algo muy grande pasando. Y mi hermano se fue para Panamá ayer. En la tarde me volvieron a llamar de CBS, y me volvieron a preguntar, dice, Juan, ya están saliendo de Texas también, aviones para Panamá, algo está pasando, averíguate, volví a llamar a Panamá y no pasaba nada. La madrugada, amaneciendo, sí, como a la una de la mañana, recibo una llamada de teléfono y dice, Juan, prende la televisión que nos están invadiendo. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que lo que nos habían estado diciendo desde la noche anterior estaba sucediendo. Pues resulta que existían unos códigos para que desde Estados Unidos uno pudiera entrar. Y por ahí entré. Llamamos a nuestros familiares y nos dijeron, está pasando esto y esto y esto, ya esto eran las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y ellos estaban muy asustados porque al principio mucha gente pensó que eran fuegos artificiales, pero cuando se dieron cuenta que no eran fuegos artificiales, la gente entró en pánico. Las preguntas sobre la necesidad de irrumpir violentamente en el chorrillo rondan por información que manejaba presuntamente la inteligencia norteamericana sobre la ubicación de su objetivo, por lo que algunos señalan esta intervención como injustificada. que había apoyado a los cárteles de la droga colombiana y eso era evidente, eso yo sabía. Inclusive hay fotos y videos. Creo que hay quienes piensan que si hubiera esperado un poquito más no hubiera sido necesaria la invasión. Yo creo que si la OEA hubiera hecho su trabajo tampoco hubiera sido necesaria la invasión, pero no lo hizo. Los estadounidenses tenían grabaciones, yo estoy en la parte que a mí me sigue acostando y no la termino de entender. Ellos tenían grabaciones de Noriega hablando por radio, eran radioteléfonos, eran realmente esos teléfonos que eran como un bloque, no eran ni siquiera celulares. Y la pregunta era muy fácil de triangular. Y si ellos tenían las grabaciones de él hablando con varias personas, ¿por qué no sabían dónde estaba Noriega? O adujeron que no sabían dónde estaba Noriega. Yo creo que sí lo sabían. Yo creo que personalmente, yo creo que la misión eran otras. La misión era sí, destruir las fuerzas de defensa. La invasión significa sangre, significa dolor, significa pérdidas. También significa victoria, libertad, democracia y paz. 33 años han pasado desde que aproximadamente 26 mil soldados de élite norteamericana ingresaron al barrio de El Chorrillo. Su objetivo, capturar al general Manuel Antonio Noriega. Atraídos por el cuartel general, atacan con fuerza excesiva, donde hoy familias comparten en el parque Amelia Dennis de Icaza. Con cámara de Jonathan Osorio, Elizabeth Pérez, Next Noticias.